Por un gran amor tu vida puede cambiar O ver el mundo de mil maneras distintas Por una pasión te puedes atormentar Cambiar tu vida, cambiar la idea Amar es difícil Pero vivir es así, ¿no? Arranca, por favor ¡Otra vez! ¡Ay, no, no, no! Yo tengo un amigo que vive en dineros Es alto, humoso y se viste muy bien No tiene dinero ni lo va a tener Su nombre es Ricardo, Ricardo Rubén Se peina con rulos, no se haga su piel Sube la camisa y respira los pies Pero yo lo quiero con cariño fiel Y me di en la alaña Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy un estufa, vos me quiero ser Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy un estufa, vos me quiero ser Yo soy un estufa, yo soy un estufa Yo soy un estufa, yo soy un estufa Yo soy un estufa, yo soy un estufa